Rejas hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Ahora dime que ando los intocables en la prisión y en la calle, ¿oíste? Andan en pañeteados, chica el gran victoria Y a la hora de sacarle, entran en paranoia Se trancan, no son gantel na' Se trancan, no son gantel na' Na, 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 na No son gantel na' Gantel na' Na, 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 na No son gantel na' Gantel na' Si algún día borracho yo me duermo en una lua y me escracho No es una derrota, es como si yo mismo me tacho A los muchachos que se guarden y no gasten los pitachos Que me echen bendiciones que del cielo yo las cacho Tú lo sabes, pacho Lo mucho que extraño a la vieja Y yo estar vivo en esta tierra es lo único que nos aleja Nadie opina en esta vida Cuando crees que la dominas Te apagas las luces y te cierras la cortina Tú pensar en vida por más que te quieras esforzar Después que te mueras eres todo lo que quieran contar Y es que por mi muerte le quedé mal a un fulano Pero cómo voy a pagar mientras me come los gusanos Olvidarte la promesa que dijiste ser mi hermano Y las horas que pasé enseñándote a tocar el piano Yo no invierto las palabras que te dije en el concierto Que tú ibas a ser mi brother hasta después de yo muerto Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na en verdad no son, y el ángel de la muerte es hermano de la traición, el pana mío me quiere matar por la ambición, y todos los rifles que yo tengo son peces cabrón, un diablo y un demonio son del mismo calentón, pero Versace es Medusa y Luis es Luis Butón, dos kilos de griselda, metió adentro los perros toco sillos de derecha e izquierda, después que coronemos toda esa mierda, última hora vamos por una caja 27 con los 4-7, y yo se dispara el cabrón desde los 17, rifles de posiciones y fuletes y el rollo y el rojo con el ángel en el bonete, y los federales todos me quieren ver en Alcatraz porque yo vendo kilos y crecí vendiendo crack, yo disparo primero por si no mando pa' atrás y en los carros siempre me siento en el asiento atrás, a ver yo casilla, y la glopeta con la teta, la carota, les maquilla, y matamos esos ríe, y si me cojan que me den la perra de muerte y que me den la silla, brrr, amen Na 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 Los intocables, ¿oíste, cabrón? Moraíme, pacho Regalaste a la muerte, ¿oíste, bebé? Ah Moraíme, K Nosotros somos intocables en la puta isla Mujacada en la madre Los 47, estos son fullete Y los R, estos son de posición, ¿oíste, cabrón? Ah Y las glopetas, estos son fullete de botón, ¿oíste, baby? Ja, ja Frikendo, ¿oíste, bebé? Brrr Moraíme, negro Moraíme, hobby Obby on the drum, ¿oíste, bebé? Obby on the drum